Hoy volvemos a hablar de historia y esta vez a máxima velocidad de la mano de este muchachito Michael Schumacher. Antes de seguir dale me gusta que es facilísimo. Schumacher es un ex piloto de automovilismo nacido el 3 de enero de 1969 en Alemania. Su carrera comenzó a los 4 años al subirse a un kart. Luego de tener grandes desempeños en el kart pasa a la Fórmula 3 donde en el año 90 gana su primer campeonato y eso le da el salto para pasar a la escudería Jordan donde debutó en la Fórmula 1. Posteriormente y en el mismo año que estuvo en Jordan pasó a la escudería Benetton Ford donde en el año 94 y 95 ganó sus dos primeras copas mundiales de Fórmula 1. Y un año después en el 96 pasa a la escudería Ferrari donde en el 2000 comienza su magia ganando 5 torneos, 5 campeonatos consecutivos desde el 2000 al 2004 donde supera a Juan Manuel Fangio el mayor ganador de trofeos con 7 trofeos de Fórmula 1.